Debido a los hechos ocurridos en meses pasados en los que dos parejas que se movilizaban en dos motocicletas haciéndose pasar por agentes de la Sijín llegaron hasta una vivienda ubicada en el corregimiento de Catambuco, zona rural de Pasto. En el inmueble, los falsos investigadores mostraron a la familia una presunta orden de registro y allanamiento para buscar una camioneta Nissan, la cual había sido hurtada y empezaron a exigir el pago de entre 5 y 10 millones de pesos para cubrir los gastos que había generado la búsqueda del vehículo. Portando armas de fuego, intimidaron a las personas que se encontraban allí, asegurándoles que se llevarían como prenda una camioneta que se encontraba parqueada en el garaje de la vivienda, amenazando con secuestrar al padre de familia delante de sus dos hijos menores. Además, tomaron los números de teléfonos celulares para contactarlos y exigir una suma millonaria para devolver el automotor. En fechas posteriores, una de las mujeres se comunicó con una de las víctimas y le exigió 20 millones de pesos para devolverle esta camioneta. También envió fotografías del automotor. A pesar de las presiones recibidas para la entrega del dinero, la familia decidió instaurar la denuncia ante el GAULA, quienes después de investigaciones lograron la individualización de los presuntos integrantes de la estructura criminal, los cuales fueron detenidos por unidades del Grupo GAULA Militar y de la Policía cumpliendo órdenes emitidas por un juez. Durante las audiencias concertadas, los presuntos miembros de la banda Los Agentes no se allanaron a los cargos imputados.